y muy buenas tardes bienvenidos un día más al canal y bueno decía martin luther king la mejor manera de solucionar cualquier problema es eliminar su causa yo ahí lo dejo si tenemos un problema hay que eliminar la causa del problema ya está vaya día de movimientos en general japón que si no va a aceptar poner sanciones a la energía rusa hungría que le dice la unión europea que no le da las ayudas se la recorta y dice vale no pasa nada no os preocupéis porque yo ahora lo que hago es no aceptar las sanciones de la energía rusa tampoco bueno ahora resulta que la reserva mundial de energía y hasta que guarda y todo esto ha dicho que va a soltar no sé cuántos millones de barriles de petróleo para bajar el precio de hecho a bajar el precio del barril hasta ya está por debajo de 100 dólares el brent inclusive pero claro soltar esas reservas a lo mejor es lo que quiere putin que soltemos las reservas y luego resulta que no tenemos reservas no nos enchufan más y lo suben lo que no podemos ahora lo paguemos después no lo sé pero bueno de momento abajo al barril ya veremos a ver qué pasa después cuando nos quedemos sin reservas está empezando muy rápido y yo no sé qué va a pasar el invierno que viene ya llega el verano tal bueno pues al fin y al cabo después de mucho con agua fría pero cuando llegue el invierno no sé yo qué decirte ya veremos en cuanto a los mercados bueno un poco de todo una de cal y una de arena las altcoins decía esta mañana pero pues rebotando el oro subiendo el s&p 500 subiendo o sea una cosa muy rara o baja todo o sube todo es una descompensación tremenda pero bueno vamos a ver qué opciones hay y las subidas no son tan subidas las bajadas han sido mucha distribución bueno vamos a verlo comenzamos y suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita porque se lo dice mi niño es por algo bueno seguro bien he dicho esto bitcoin dentro del canal este canal que hemos dibujado ahí a quitar el triangulito este ya ya murió vamos a ver si esto es una zona de paradinha para seguir bajando o para decir bueno venga me quedo dentro del canal y ahora empieza a tirar hacia el 50 por ciento ya veremos ya veremos ahora vamos a verlo desde una perspectiva diferente cuatro horas en la misma perspectiva pero tenemos la media de 200 aquí es que una hora no tenemos ninguna debajo así que bueno esa está ahí pero si quiero ver esta otra vale estamos bueno estamos en seis horas lo mismo me da que me da lo mismo en seis horas si estamos pasando también al lado derecho nuestra línea de medias cosa que es bueno eso quiere decir que podrá darse la vuelta pero pero vemos que hemos perdido la media de 100 en seis podemos estamos haciendo digamos ese pullback no a ella a ver si la podemos recuperar si la recuperamos recordar seis horas si la recuperamos es posible y seguir al alza si no la recuperamos lo más probable es que bajemos a la media de 200 en seis horas a la zona de 42.000 que además corresponde con el 50 por ciento de este canal que dibujamos hace ya mucho mucho tiempo como una galaxia muy 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 lejana allá por febrero vale o media de enero pero ya lo dibujamos vale bueno pues ahí tenemos tratan una posible zona de para 50 por ciento de este canal con la media de 200 en seis horas y bueno tiene pinta por ahí igual que digo muchas veces mirar los mercados desde otra perspectiva desde otra temporalidad diferente a la que la solís mirar y 36 horas suele usar bastante vale más mucho más de lo que a lo mejor lo podéis imaginar y digamos que una caída en seis horas al 50 por ciento del canal zona de la media de 200 y 42 cas correspondería a RSI en principio en principio si lo pasamos a cuatro horas también nos va bastante bien una segunda recaída tenía que subir un poquito más seguramente y luego una caída niña vale a tocar una sobreventa ya más interesante para poder rebotar y tal podría ser esa zona ya veremos de momento pues voy a quitar el olinguan que hay mucho soporte resistencia y muchas cosas raras olinguan bikeron pan apagado de momento bueno pues haciendo una zona de parada puede ser la zona de parada y rebote puede ser pero yo a ver me gustaría pero volumen lo que se dice volumen sobre todo en cuanto a velas positivas no lo veo vale no lo veo a esta vela de cuatro horas le quedan 40 minutos y va a tener menos volumen que la roja anterior estas tres velas verdes vale a pesar de que ha ido subiendo el volumen han ido bajando ellas vale y al final o sea ha subido el precio perdón y ha bajado el volumen al final vela roja esto es esto significa vela roja pues vela roja aquí ha habido bastante distribución en esta caída ha subido mucho el volumen cuando caía entonces de momento yo no veo que hayamos terminado vale ahora otra cosa que tenemos que ver tachán cuál es vamos a ver la otra que está más limpia this one esto boom vale toque y toque tendremos que venir a romper pa una vez que rompemos si rompiésemos ahora mismo más o menos dibujando una inclinación parecida a lo que lleva sería en la zona de 47 muy cerca de 50 bueno lo podemos comprar estaría bien pero a mi me da que va veis aquí como se ha podido en la línea verde que va a llegar a la línea verde y va a hacer popa para abajo otra vez y vamos a hacer y vamos a ir al 50% del canal creo yo a lo mejor me equivoco me equivoco con lo cual es probable que me esté equivocando yo solamente interpreto y leo lo que veo vale bueno esto en cuanto a bitcoin pero que ha pasado con los demás pues una una locura de día o sea en general veis que el dax ha cerrado con un 0.52 no le ha dado tiempo a pa pa bueno el ibex como termina al final un 0.17 bueno va a ser menos perjudicado eh que pasa que el nartac está subiendo un 0.76 veis como ha bajado cuando baja europa pero estas 4 horas que llevamos ahora de subida bueno llevamos 2.5 subiendo vale entonces bueno bien esto es quien lo aprovecha bitcoin que está también haciendo ese pequeño rebote eh que ha pasado aquí pues que perdimos la media de 100 eh nos llevamos a un soporte volvimos a intentar recuperarla no pudimos volvimos otra vez al mismo soporte inclusive cerramos más abajo y una pedazo de vela que está ahora eh y lo hace arriba no sé si hay alguna noticia positiva no tengo ni idea porque no las he visto no me ha dado tiempo eh si hay alguna noticia positiva me lo decís aparte de las tasas que eso que he comentado sobre el petróleo que baja el petróleo hace que suba esto puede ser vale podría ser vale que sea una noticia al menos especulativamente que al mercado pues le esté molando vale estamos ahora mismo justo en una zona que podría ser una resistencia si la pasa pues es probable que se pudiera ir a la media por lo menos a la media de 50 vale justo en el punto en el que está ahora mismo ¿por qué? porque está veis este punto de aquí de pivote este máximo este apoyo 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 vale entonces bueno si lo rompe es jueves esperemos a ver que nos depara el fin de semana a mí es lo que me está dando un poquito de yuyu si vemos el S&P 500 también podríamos tirarle en 4 horas esta línea vale y esto viendo que estamos al lado también de una zona de resistencia en cuanto al precio podríamos tener un rechazo en la zona vale atentos a eso y pues ya veremos a ver qué pasa si tira otra vez para abajo pues ya sabéis media de 200 o por ahí o por ahí bien eh bitcoin eh bueno ya que estamos aquí vamos a ver ethereum contra el bitcoin ¿por qué? ¿por qué? porque estamos en un canal alcista sigue muy muy bien le damos un canal a ver vale vamos a a darle un poquito es un canal alcista vale mmm desde aquí hasta aquí no mola no mola verlo más bien ahí y ahí vale ese es ese es el cana entonces bajó aquí subió titubeó por el 50% volvió a caer abajo vale titubeó por el 50% para arriba mmm me arrastro vuelvo bajo otro apoyo vamos a ver si ahora va para arriba puede ser vale puede ser si bitcoin se sigue manteniendo lateral ethereum le está ganando la tostada sigue ganándole la tostada si nos vamos a diario vemos como esta zona de consolidación de ethereum aparte de más bonita es más más productiva ¿por qué? porque no hace más que hacer un mínimo un mínimo superior otro mínimo superior otro mínimo superior un mínimo igual pero superior al anterior vale y ahora que nos falta hemos hecho algunos máximos vale pues nos falta pasar ese máximo que no lo pasa porque estamos aquí en esta zona de venga me voy otra vez para atrás bueno pues vamos a ver si conseguimos en este canal vale seguir subiendo todavía tiene chicha para meter uno o dos arreglones más uno o dos arreglones más pues podría significar primero este punto de vivo tiene 0.779 y segundo pues acercarnos un poquito más a este otro que estaba en 0.82 quizás el de 0.82 yo lo veo un poquito lejano vale pero aquí la zona de 0.77 0.78 creo que es una zona bastante lógica vale junto con este otro punto que tenemos aquí vamos a marcarle un rectángulo vale para que veamos un poquito lo que más o menos hay vale lo que os quiero decir está en un punto bueno pues que por lo menos para llegar ahí no está mal estamos hablando al centro en un 5 y pico hagas un 6% prácticamente que puede ser perfectamente desde donde está sin correcciones y sin nada así a pelo dominancia que ha pasado con la dominancia pues hoy pataplum bitcoin sube altcoin sube dominancia baja ¿por qué? pues porque si vemos el total market cap vemos que ha subido vemos que ha subido además más sin bitcoin que con bitcoin un 0.40 aproximadamente más eso quiere decir que ha ido dinerito a las altcoins eso es bueno porque ese dinerito digamos fácil mueve bastante bien el mercado y por otra parte nuestras acciones tokenizadas pues veis que hay mucho más verde que en días anteriores menos mal eso está bien inclusive hasta el oro ha subido hay unos dolarcillos pues bueno pues sigue ahí tonteando de forma horizontal en toda esta zona hasta que se cargue se cargue se cargue y haga boom y bueno pues el resto así que podamos decir como mola Pfizer vale un 4.30 bastante bien y bueno es que realmente para mí creo que es poco y en Apple pues bueno un puntito en AMD también no está mal en cuanto a las altcoins vamos a ganar de las perdidoras porque ha habido un poquito de todo en las perdidoras tenemos a GMT que claro que queremos bueno aquí tuvo ya un rechazo y es que nos faltan muchos datos en GMT todavía Cryptorium Presearch también estábamos diciendo en la mañana bajaba ahora baja un poquito menos que en la mañana pues bueno no son cosas importantes bueno Luna Luna sí un 4.65 lleva estos dos días de caída o lleva como un 12% de caída bueno pues vamos a ver si la EMA20 que ya tocó una vez dos veces tres veces y está en la cuarta le sustenta y vuelve arriba dentro de este canal que yo creo que le toca ir a la parte superior si no llega a la parte superior tendremos ya que interpretar que en realidad estamos convirtiendo ese canal en una cuña y esa cuña vale vamos a tirarla paralela aquí también vale y esa cuña que ha pasado dos tercios se puede romper y caer y venir al inicio este inicio está aquí en esta zona podría darse este punto primero bajada de canal con la medida de 100 ya veremos a ver es Luna en 77 no sería mala compra no sería mala cosa y más abajo ni te cuento claro si sigue así porque claro vamos a ver una caída prominente de Luna si sería capaz de resistir ese envite que está haciendo pero fijaros que aquí hizo un doble suelo una W perfecta y pues ha seguido subiendo es decir esto mira esto es uno de los mejores ejemplos que podemos ver de una trampa para osos tenemos una tendencia alcista y hago patapum que he tenido susto y sigo la misma tendencia exactamente igual a la que tenía antes trampa para osos vale bueno en el lado positivo bueno cílica también está por aquí pero bueno es normal en el lado positivo tenemos a One Earth con un 25% ya lo sé que poquito parece aquí y lo tocho que es 25,71 piso a 15 MIR un 15% bueno pues de los latigazos que está pegando últimamente que no se sabe si va para arriba o si va para abajo o si se va a suicidar ORN 13% MINA un 12,55 vale la medida de 200 cumpliendo con el con el protocolo con lo que tiene que hacer se tiene que venir teóricamente vale a las 309 por lo menos con lo cual todavía medio puntito más es decir un 10 11 a ver 13,90 bueno está bien LSS COTI anda que ayer pegó ese bajón pues hoy está recuperando prácticamente casi 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 todo pero bueno rebotando muy bien desde la media de 100 con lo cual dice tengo ganas de irme a por la de 200 y si puedo a los 0,41 que tenemos aquí marcado de estos máximos y este apoyo anterior vale que más tenemos por aquí trias 8,30 los cortos de bitcoin que están subiendo dos días subiendo seguidos vamos a ver qué nos preparan o si llegan a la de ma20 y se vuelven ahí para abajo ramp 8,20 spell fxs engine coin 7% bueno ha estado bastante mejor esta mañana pero bueno se ha desinflado un poquito a ver si a ver cómo aguanta y poca cosa más tengo por aquí algunas peticiones vamos a ponernos por símbolo porque si no no me voy a enterar tenemos file coin ayer file coin no sé si habrá alguna por ahí seguramente se habrá pasado parece que está haciendo una una harami aquí pero vamos a ver se ha venido se ha apoyado justo en este punto veis esta subida ahí es donde se nos ha apoyado empieza a rebotar es una zona típica lo que pasa es que ha perdido la de ma20 necesita recuperarla si no si no la recupera seguramente se nos vendrá aquí a la 50 en la zona de 20 y medio a encontrarse con ella pero si la recupera pues ya sabéis le toca otra vez a seguir escalando hasta los 26 y de ahí a este punto de pivote en 30 soporte en el suelo que ha hecho aunque tenga dinámicamente la media de 50 que está un 10% más abajo pero realmente 17 puede ser la zona real de soporte de verdad del bueno 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 del bueno bueno que ya sabemos cómo son estas cosas el soporte bueno que más tenemos por aquí Ethereum Bitcoin vale que la hemos visto BNB USD para 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 TACATAS vale se ha apoyado la media de 50 lo bueno que tiene el BNB a mí me gusta mucho porque técnicamente se suele comportar muy 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 bien que hemos hecho que ha hecho BNB en esta subida romper estos máximos relativos vale se ha acercado a la zona de 200 y bueno pues como muchas le han pasado han retrocedido antes de llegar a tocarla lo normal es que ahora vengan a una zona de 100 inclusive algunas creo que ya estarán si no cruzándolo a punto de cruzar la de 50 con la de 100 y rebote hacia arriba a la zona de 500 aproximadamente 498 500 creo que que es la zona objetivo que tiene ahora mismo BNB vamos a ver soporte pues lo tenemos es que esta línea es un poco pierde bastante más antigua actualmente la media de 50 yo diría como soporte y el 389 evidentemente ¿qué más tenemos por aquí? Niar pero contra el Bitcoin hay BNB contra el Bitcoin lo tengo también por aquí apuntado a ver símbolo ¿qué pasa aquí? los tengo al revés a ver BNB contra BTC rompiendo yendo a la zona de máximos ¿qué problema teníamos aquí? que digamos tenemos mínimos descendentes ¿vale? esos máximos tocando la misma zona pero cada vez que hemos tocado nos hemos ido más abajo entonces vamos a ver si esta vez toca y consigue apoyarse por encima es lo ideal luego tenemos esta especie de canal ¿vale? pero que realmente tocó una vez aquí tocó aquí tocó y a partir de aquí el canal ha sido una coña ¿vale? ha sido más pues eso un triángulo invertido de estos raros porque son raros raros tenemos este triángulo así estos triángulos son raros raros de verdad lo prometo y tenemos una zona que quiere romper pero para romper cada vez necesita irse más abajo a buscar dinerito pam pam no solo más simplemente más abajo sino que en el espacio de tiempo entre los mínimos también cada vez es mayor entonces bueno vamos a ver si esta vez es el bueno pero para que sea el bueno tenemos que empezar a hacer velas por encima ¿vale? una o dos velitas por encima en diario una que confirme que sea verde en condiciones está bien cumplido eso objetivo debería de ser en primer lugar la zona de 0,1 ¿vale? esta zona de aquí y en segundo lugar la zona de 0,11 ¿vale? entonces bueno vamos a ver si es capaz en teoría debería de serlo si el mercado va bien y más o menos Bitcoin se mantiene lateral un poquito baja un poquito sube un poquito otra vez lateral pues bueno podría hacerlo porque hombre BNB es una moneda hiper mega líquida y que está continuamente funcionando así que ahí está es una de las grandes ventajas que tiene BNB que por transacciones no será ¿vale? y luego teníamos Near contra el Bitcoin aquí está un 1,120 lleva de subida hoy ¿vale? en 453 Shattoshish tenemos aquí un 3P3 3,333 ¿vale? que justo vino toco a la parte inferior se vino un poquito a Bajini y ahora está intentando recuperar el tono ¿qué pasa? que está muy sobrecomprado ahora bien anteriormente ya lo vimos hace poco ¿vale? con todos estos dientes de sierra que hizo estuvo subiendo pa 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 sin parar ¿esto quiere decir que aquí va a ser igual? no ¿vale? depende de cómo vaya el mercado en general sobre todo Bitcoin pero tiene bastante buena pinta la subida ha sido bastante buena ¿vale? porque veis tiene subida retrocede subida retrocede subida retrocede subida o sea que está consolidando cada paso que da con lo cual posiblemente pase por encima de los 0.40 pero ahora si me dices jodo yo no entraría es decir que está en modo suelta es decir yo termino de soltar aquí y dejaría un 0.25 o una cantidad X o un tercio o un 25% no importa por si se va por los máximos relativos anteriores que puede hacerlo a la perfección ¿vale? pero claro el movimiento principal ya está hecho o sea la zona de entrada era aquí cuando ya se cruzaron aquí este punto exacto en 26.273 cuando el precio pasó y cruzó además la media de la EMA 20 con la media de 50 esta es una muy buena entrada y el Olingual nos dio entrada en la misma zona anteriormente con lo cual pues desde esa misma zona pues estamos hablando de que ha hecho ¿cuánto? un 47% de aquí a los máximos anteriores queda un 29% está bien pero el riesgo que hay en esta subida o el riesgo que hay en esta otra no tienen nada que ver ¿vale? y eso es lo que tenemos que valorar muchas veces bueno ya está ya hemos hecho los deberes por hoy que yo sepa ¿vale? si se me ha olvidado alguien ya lo siento pero toca vamos a ir aquí a Bitcoin para terminar con él esta vela de diario está ahí que sí que no que no que sí en cuatro horas bueno pues mira al final se está yendo para abajo quedan 23 minutos no es que sea una bala vela pero hombre lo deseable es que veis se están los toros se están desinflando en el final de la vela ¿vale? en el final del recorrido y parece que iba para arriba vamos a ponernos en una hora ¿vale? voy para arriba tres soldaditos y puedo cerrar aquí abajo ahora y si hago tres soldaditos y cierro para abajo lo más probable es que bueno sería un patrón descendente bajista completamente con lo cual podemos hacer para abajo ¿vale? si fuese al revés que tuviéramos una vela verde tres rojas y una verde hacia arriba sería un patrón alcista pero en este caso tenemos roja verde, verde, verde roja patrón bajista seguimos para abajo personalmente la zona de 42 me parece bastante buena que está por debajo de la media de 200 en cuatro horas sí pero tenemos que mirar más diario ¿vale? y bueno cuatro horas tampoco está mal que vengamos aquí sin mirar medias es decir es que las medias las hacen los precios lo digo siempre ¿no? es algo que siempre comento pero bueno lo vemos en diario tampoco es algo no sé es que está caída está caidita después de toda esta subida ¿qué queremos? pues está bien porque nos coincide mitad del canal con 50% una zona importante de confluencias yo creo que estaría bastante bien la zona de hecho entre 40 y 41 7 a 42 más o menos ¿vale? vigilarlo bien todas las operaciones que estén bien cubiertas y y y recordar que nuestro querido vamos a quitar esta línea porque la importante es esta otra RSI si esto es un rechazo ¿vale? iremos abajo a la línea verde y si vamos abajo a la línea verde pues nos queda todavía una castaña bastante importante equivalente más o menos a esto aquí tuvimos un 10 12 y 13 pues un 25% ¿vale? ¿importante? no no yo no lo veo tampoco tan mal pero de eso ya depende de cómo cada uno se tome las operaciones pero por otra parte hasta que no termine la semana no lo vemos no lo vemos ¿vale? importantísimo ese punto porque es que cada día que está pasando mañana ya es viernes y estamos por debajo de la EMA 20 ¿vale? y esto no es nada bueno os lo vuelvo a insistir no es nada bueno aunque hay otros otros indicadores que son más positivos ¿vale? los que estáis en el BIP sabéis un poquito de esto no tienen por qué cumplirse o pueden tardar más en cumplirse aquí hacer un poquito el tonto vamos a ver qué es lo que pasa ¿vale? hay un indicador muy muy positivo y tenemos otro muy muy negativo o sea el mercado está loco 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 así que bueno nos despedimos por hoy cualquier cosa que tengáis cualquier duda cualquier pregunta lo podéis hacer en Discord o aquí en los comentarios y como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao chao chau 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 CC por Antarctica Films Argentina